¡Suscríbete al canal! ¡Hala, Tanaka! No te dirijas a mí, humano. Pero eso a qué viene ahora. El viento aúlla hoy con el eco de las almas perdidas de Togami y Harapura. ¿Será su destino ser agonados por el regazo de la Madre Celestial o arderán las llamas de Hena? Creo que debería rezar por ellos, joven humano. Quizá una plegaria pueda salvar sus almas. Ahora debo marcharme. Venga, eh. Hasta luego. ¡Nanami! ¡Vamos juntos! ¡Nanami! A ver... Souda, ¿dónde está el otro? No me dejan por nada, pues al restaurante. ¡Como niños buenos! ¡Ay, señor! ¡Uh! Si hay gente por aquí, ¡fuera! Vamos a hablar con ellos. Bueno, con ellas. Pasa, Sonia. Ah, con ellos, que también están Ida y por ahí. Ah, he echado mucho de menos los platos japoneses que mi sirviente salía para pagarme. A su sirviente no debía gustarle mucho que le obligase a cocinar cosas así. Pega un ejercito, se mueve su estómago, por lo que mejor se ayuda a desayunar. Sí. Ahora voy yo. ¡Pasa Ibuki! ¡Buenos días! ¿Sabes cuántas he usado? ¿Quién sabe? ¡Y esa cazda fía me está dando escalofrías! ¡Pero venga, no te contentas! Dispérame con tus palabras afiladas. Pensar en Togami me estaba poniendo triste, así que voy a intentarlo súper animarme. ¿En Togami? Sí, puede que tuviera maitras de cerdo, pero habrá contido otro inventamento genial. Para que mantener una promesa hasta el fin, parezca fácil. Pero creo que en realidad es muy muy difícil. Tenía razón, especialmente en situaciones como esta. Pero aún así morir así... Si no hubiese detenido esas maitras de cerdo... ¡Qué decepción! ¿Está diciendo que le molaba a Togami? Esa última frase sobraba. ¿Le molaba a Togami? ¡Que viene una genocida! ¡Yo ahí lo dejo! Este es otro tema. ¿Por qué a Nekomaru le marcan tanto el paquete? No lo entiendo. A mi amigo le encanta que le marquen el paquete. Pero... Me distrae cada vez que voy a hablar con él. Es que... No lo entiendo. La próxima vez, fijaos, es que se le marca demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué juego? ¿Por qué? Menos días ni de ahí. No te he preguntado aún. ¿Algo quieres comentarme? ¿Qué pasa? Nada, nada, voy a ir al restaurante. ¿Dónde están como a Eda? Igual lo tienen de saco de boxeo. A ver... ¿A que nos lo encontramos muerto? Entonces habría dos... Llegas justo a tiempo. ¿A quién tú qué opinas, Hinata? ¿Qué opinas sobre quién? Venga, no es obvio. Todo ese rollo que nos ha contado el traído y los que ha dado el serfín. Te estoy preguntando si sabes algo acerca de eso. Eso nos lo contaron anoche. Como voy a haber averiguado nada. ¿Qué es eso? Obviamente ellos tienen las mismas. No, no, no. Yo apenas pude dormir anoche por culpa de ese ridículo sin sentido. ¡Pero! Pero me podré preguntar si podía ser verdad que hay un traidor entre nosotros. No hay nada que preocuparse. No tenéis que preocuparos por el traidor. No, no, no. Aún así, si nos pusiéramos en lo peor. ¡Imposible! Incluso el peor de los casos. Quitaos de la cabeza lo del traidor. ¿Alere? Es que está insinuado. Te veo demasiado seguro de eso. Porque el traidor está atado de pies y manos ahora mismo y no puede moverse. Dios. Masaka. Ah, Tado, ¿te refieres a Komaeda? Al que no hemos podido, no hemos visto desde ayer? ¡Que si no, Komaeda es el traidor! No lo creo. No lo creo, sinceramente. No lo creo. ¿Y qué te refieres con lo que está atado de pies y manos y no puede moverse? A ver, eso no quita que esté... Te has desbleado tú solo. Pero bueno. Eso no implica que no dude de él. Está... Está piradísimo. Eso está claro. Como el agua. Pero... No creo que sea el traidor. Sinceramente. No lo creo. ¿Sauda que hacemos? ¡Ibécil amigo! No me lo metas en esto. Os enteraron de que fuimos nosotros dos. Sois muy tontos. Menuda par de idiotas. ¿Qué habéis querido decir con eso? Bueno, el caso es que... No podemos dejarle de acampar a sus anchos por ahí. Nos ha puesto a todos en peligro. Tenedlo en cuenta. Hanamura cometió un asesinato porque ese tipo le convenció, ¿no? Eso le convierte en otro asesino. Teníamos que ocuparnos de él de forma apropiada. Así que la habéis dejado atado. La verdad no puedo culpar. Es un hombre bastante peligroso. Yo diría que es un poco espeluznante aunque no quiero hablar de él a sus espantas. No es un poco espeluznante esta pe... ¡Espeluznante! Si miras espeluznante en el diccionario sale su foto. Es una buena forma de decirlo. Cada fibra de mi ser se encuentra de acuerdo contigo. Es cierto que no hay asistencia más problemática que aquella que un humano. Y... Incomprensible. Lo que aman, lo que odian, lo que les hace felices, lo que les hace enfadar. Todos los seres tienen estándares basados en su experiencia para predecir las acciones de su oponente. Pero a veces esos estándares no funcionan para ciertos oponentes. Y esos son los más temibles de todos. Llegar a establecer lazos con un humano así es imposible. Pues tú deberías tener cuidado. No estás demasiado lejos de esa definición. ¿Qué? Da igual, volviendo a Deva. ¿Dónde lo habéis dejado? En el comedor del viejo edificio. Ahí es donde murió Togami. Necesitaba pensar en las consecuencias de sus actos. Entonces la valería, hija, es que mejor a... Matar a un aliado pero malmático antes de que se convierta en tu enemigo. ¿Lo habéis matado? ¡Que va! Está Evito goleando. Solo lo dejamos inconsciente. Deva. ¿Y qué hacemos ahora con Komaeda? Deberíamos opinar todos si decidís. No seguro dejarle libre a saber qué haría. ¿Es el que sé? Además, es el que más papeletas tiene de ser el traidor. Esta chica no para de comer. Parece que de momento el mejor será no perderle la vista. Pero tenemos que asegurarnos de llevarle comida y agua. Que habrá muerto de verdad. Eso ya lo sé. Ay, que ver. No esperaba algo así de vosotros dos. Esperaba que lo consideráis algo bueno. Y yo creía que ese alfeñique estaba detrás de esto. ¿A quién estás llamando alfeñique? ¡Ata! ¿Estás aquí? No me sorprende. Estáis mal de la cabeza. ¿A eso os dedicáis? Como no os gusta a vuestro nuevo amiguito le dais al lado. Como os gusta hacernos los dignos y justos. ¿De qué vas? No hemos hecho nada malo. ¿Has dicho algo, ovejita? Parece que aquí hay otro capullo que quiere que leate. Inténtalo si te atreves, cabrón. No me asustan tus amenazas. Sin el clan Kuzuri apoyándote no eres más que un mocoso. ¿Qué has dicho? Ya basta los dos. Capullos, os arrepentiréis. Me encargaré yo de eso. Pero qué demonios, qué mal verdad tiene. Soda, vamos a dejarlo. No paramos de pelearnos. El futuro pinta muy negro si se ve más así. El futuro, me pregunto si tendremos siquiera un futuro. Yo no. Eh, no digas esas cosas tan groseras. Si no vas a deber vivir para ti. A mí también. Mi madre. Perdona la habitación. Ay, no teníamos bastante problemas en la isla. Encima tenemos que preocuparnos por Komaeda y Duzuryu. Y los golpes. En medio de ese ambiente tan enardecido, terminamos de desayunar y fuimos cada uno a su cabaña. Tiempo libre. ¿Qué debería hacer hoy? Pues ya te lo he dicho antes. Bueno, en el capítulo anterior. Nos vamos a ir a ver a Ibuki. Ya peco. Pero antes a por regalos. Regalos, regalos, regalos. Por cierto, Serpimi. No te habrás meao cagao. Sí. Dios mío, tienes muchísima desesperación. No. Te voy a regalar algo. No. Que no quiero que des... Toma un agua. Me quita solo una... Toma. Es que el café no te va a sentar bien, Serpiente. Es que esta camisa no sé a quién cojones dársela. Toma. O sea... Luego me diréis... No, es que esta regalo era para no sé quién. Esta regalo era para no sé... Es que me da igual. A nivel plata no lo tenemos. Pero me molaba mil. Ríos, onda... Toma. Y la probeta masculina en realidad tampoco la quiero. Pero bueno. Me la guardo. Por los loles. Y uno más te voy a dar. Para que se quite la desesperación del todo. Mira, te doy una pulsera porque tengo dos. Básicamente. Por eso te la voy a dar. Y estas a dos regalos de esperanza total, eh. Ahí lo dejo. Para Peco tengo dos cosas. Una espada y una zunda. De oro. Que creo que perteneció a Maizono. Y a Naegi. Hola. Estoy segura de que nadie quiere discutir. Ni pelearse. Pero... Supongo que... Uno no siempre le consigue lo que quiere. ¿Qué hago? ¿Algún rato con Peco Yama? Claro. Estoy a lo que pasa después de la discusión del desayuno. Vamos a relajarnos un poco. Hoy Peco Yama y yo dimos un relajante paseo. Creo que somos un poco más amigos. ¿Te gustaría dar un regalo? Claro. Pero... ¿Qué te gustaría darle? Vamos a darle... Yo sé. Una venda. Salió el plata. ¿Cómo? Me lo regalas? ¿Qué? Recordaré este favor el resto de mi vida Vale Está bien que pasemos un rato juntos Pero de verdad que apenas hemos hablado Oye, ¿te gusta el Kendo? Ah Sí Está como saliendo a ninguna parte ¿Vienes en un... ¿Vives en un dojo de Kendo? Más o menos Más o menos ¿Algún problema? No Curiosidad Pecoyama me está matando con la mirada Sé mejor que cambie de tema A ver, un tema que no vaya a tomarse mal Ah ¿Qué nivel tienes? ¿Te refieres a mi nivel de Kendo? Ninguno Los que entrenan dojo adquieren el nivel correspondiente a los años que llevan entreganando Sin embargo, a mí no me hace falta ¿Por qué? ¿A la gente no suele servirle la motivación? Ya No necesito tal motivación Yo conozco el motivo de mi existencia Proteger a quien he de proteger y cortar a quien he de cortar La espada se diseña en torno a esos dos preceptos Mi propósito es plantearlas según sus orígenes Susté Por esa razón he venido a este mundo Para cumplir mi objetivo no requiero niveles absurdos e impuestos con unas reglas arbitrarias Vale Por algo es la estudiante espada de China definitiva Como he podido preguntarle algo tan insignificante La verdad es que no sé mucho sobre Kendo Pero creo que molas bastante Eres como un samurái No Qué mola Qué cosa que dices Nunca me la habían dicho antes Gracias Vale Vale Parece que no sé lo que decir Se ha puesto roja ¡Qué mola! No obstante Por esa Vale Si nos dan un peluche Ya sabemos ¿Qué te parece si le pedimos a Tanaka que te deje acariciar a sus hámsters? Quizá pueda echarte una mano Seguro que sabe la forma de hacer que los animales no te tengan miedo Ya Si tienes razón Además Dado que llaman a sus hámsters los cuatro debas de la discusión A lo mejor no voy a llenar ¡Hostia! ¡Qué cara de loca! ¡Flipa! Sus ojos dan miedo Fijos con los hámsters de Tanaka Se niegan a que los toque ¡Qué nada gracias! Si lo deseas ven a hablar conmigo en otra ocasión Adiós Ahora Ahora me das miedo Sube de nivel ¡Ay Dios! Es que Lo siento No lo soporto ¡No lo soporto! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh! ¡Tiempo libre! ¡Vale! Ibuki 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 ¿Dónde estás? Vale Ahora que he dado la vuelta entera Me he dado cuenta de que el mono La no monobistia que ha desaparecido es el guerrero De la estatua esa es el guerrero El águila, el tigre y la serpiente están ¡Oh! ¡Me está enterando el sueño de lo aburrida que estoy! ¿Qué significa que mi personaje se va a mercurio con el de la Nami? ¿Eso no sería malo? ¿Qué hago? Paso un rato Sí ¡Ah! Me caigo de sueño ¿Quieres que un poco de café despejaría? Te doy un café si quieres Mio de paso y yo pasamos un rato bebiendo café Parece que mi y yo somos un poco más amigos ¿Te gustaría dar un regalo? ¡Claro! ¡Más café! No No, además es de culo de mono, tío Te doy... No sé qué darte, tío Igual te gusta esto No sé, eres muy yo, así que igual te gusta Ahm... O el polvo de las estrellas Toma Ibuki normalmente acepta todo lo que se encuentra Pero esto... Va a tener que rechazarlo ¡Eh! ¡Adi, adi! ¿Qué? ¡Vamos, deprisa! ¡Eleje Ibuki! ¿Qué? ¿Estuviste en algún club de la escuela? ¿En la escuela? Como nos faltan recuerdos, no lo sé decir Pero estoy bastante seguro de que nunca he estado en uno ¡Ah, jajajajaja! ¡Y he borrado en el blanco! ¿O qué? ¡No sé, gente! A partir de ahora deberías formar parte de un club de música de Ibuki Antes estabas pensado que los clubes de música estaban acabados porque el rock'n'roll pasó de la moda Pero no se ha vuelto súper populares, hay que aprovechar y subirse al carro Pero yo no sé nada de música ¿Y qué? ¿Puedes fingir que tocas un instrumento mientras suena de fondo la música? Creo que la estudiante de música definitiva decidía decir eso Pero ni fingiendo, ni siquiera he tenido nunca un instrumento musical en manos Así empezamos todos, mientras la banda se puede poder hacerlo Y si no sé poner pasión, ¿qué hago? No pasa nada, improvisar también es divertido Te hagas muy popular entre las chicas, los tíos que fijan ser músicas los vuelven locas ¡Ah, parece que Ibuki piensa que los tíos que no están en banda son unos narcisistas, así que no le gustan! Vale, tampoco parece propio de la estudiante de música definitiva ¡Venga, diga el instrumento que quieras tocar! ¡Pero que sepas que Ibuki es un guitarrista, así que esa ni la pides! Parece que he caído en su trapa No toco un instrumento en mi vida, así que da igual lo que elija El bajo Ni hablar ¿Por qué? Es que si destacas mucho puedes hacer más popular que Ibuki Se supone que Ibuki es la protagonista Yo no poco egoísta, no toco un instrumento en mi vida, así que da un poco igual Ah, vale, o sea ¿Y si cojo la batería? ¡Bien! ¡Hotrástico! ¡Decidido! Lo mejor de la batería es que puedes tocar como te da la gana Ni siquiera tienes que seguir el ritmo ¡Obre ahí pues! Mientras sepas mover los brazos y las piernas, ahora hay más distintos, hasta el más tonto sabe tocar bien Espero que ningún batería te oiga decir eso Ahora que has elegido el instrumento... ¡Hala, enseñar tu usar el altavoz! Pero que... Yo no necesito altavoz ¿Tú qué crees? ¿No se puede tocar sin altavoces? Pero no es tan sencillo como enchufarlo y empezar a hacer ruido Tienes que poner el alma en la música, si no... Es como tocar sin altavoces ¡Je! ¡Darriendo a saltar el alma, grita, chilla! Mi Oda me obligó a hacer un entrenamiento muy raro, que para mí no tenía sentido Nunca he entendido muy bien a mi Oda, pero después de lo de hoy, creo que la entiendo menos Vale Sí, le he cambiado un poco la voz a mi Oda, pero es que creo que es la que más le pega y la más fácil para mi voz ahora mismo No, obviamente, pero... Quería hablar con la Gamer Bueno, como más, quería hablar con la Gamer Es que si no, va a morir alguien ¡No! Hay una noña en el tricho ¡Voy! ¡Voy! ¡Quiero arroz! ¡Voy! ¿Quién se va a trabar ese truco? ¡Vamos! ¡Que nos da arroz! ¡Que nos da arroz! ¡Sí! Vamos a ir tranquilamente O sea, tampoco... Hola enfermera, ¿qué pasa? Estás caga de miedo, ¿verdad? Me siento tan lenta, ahora mismo voy al parque Pero... No estoy yendo a Lenta Proposito, dentro de la Tessai de mi cabaña Pero me he tropezado otra vez La gente sabe lo que piensa Si tienes tiempo a poderes cosas, tienes tiempo a moverte Pobre A ver... Pues al parque No vamos a llegar primero, ni de coña Así que... No, pa' que la recreativa ¡Ah! ¡Soy la primera al garraf con curry y espiro! Se lo ha tragado con caña y todo Me pegó un toque tipo de curry, sega Tú también No, no ¿Cuál es el tema de un científico para cuando te entra el hambre de escuchar la palabra curry? Jodidamente estúpidos, no os emocionéis tanto por una diotez así ¿Dónde coño está Monokuma? Muéstrate De acuerdo, gracias a todos por esperar, muchas gracias por vuestra pared, ten paciencia Hey, Monokuma, he sido la primera en llegar, eso significa que el curry es mío Todo su debido tiempo Mañana por la noche te he preparado mi recibe especial de curry Monokuma Curry Monokuma Es un delicioso curry elaborado con carne misteriosa, verduras pochas y arroz de marca desconocida Es que dice lo de carne misteriosa y no puedo evitar acordarme de los cuerpos crionizados El cuerpo no puede quedármelo ni corriendo Es una frase ingeniosa pero no útil Monokuma, cuéntanos que pretendes Sin embargo, debería saber yo que yo, el señor supremo, no tengo tiempo de que perder el entendido Si nos ha hecho venir por una necesidad, alimentaré a mis bestias con tus despojos Es que una vez habéis dado cuenta Si, miráis detenidamente este parque, podéis adivinar enseguida por qué se ha hecho venir hasta aquí Ah no, la bomba está otra vez normal ¿Qué ha pasado? Bueno, como está muy callado Por esto Por esto ¿Qué es esto? ¿Oh? ¿Una máquina recreativa? ¿Seikay? ¡Una casa se si masta! ¡Esta ha llegado! ¡Esta ha llegado! ¡Esta ha llegado! ¡Esta ha llegado! ¡Esperadón! ¡Hora de recreación! No me digas que vas a hacernos jugar un videojuego ¿Qué juego tiene? ¡Tiene varios o solo uno! Mira que interesada está Hasta parece que le falta el aire Solo he podido preparar un juego, pero es una auténtica joya Al fin y al cabo lo he creado yo mismo Has creado el juego ¿Deba? En tal caso no creo que os haya enviagado el juego algo ¡No han dado! No, no, no lo comparéis con esos juegos de afinciones a meter que solo tienen fans en bytes ¿Sabéis ese famoso juego del que todo el mundo está esperando en la secuela? Pues ese, pues este es totalmente nuevo ¿Cómo es un juego? ¡Apróximas! Permitidme que os enseñe ¡Chao, chao! ¡Hora! ¡Hora, chao! ¡Hora, chao! ¡Chao, chao! ¡Hasta! No, no, no te digo nada. ¿Cómo te vas a hacer el otro lado? ¿Cómo te vas a hacer el otro lado? ¿Cómo te vas a hacer el otro lado? ¡Hasta! 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 Toilet Sandrum es una saga de videojuegos de aventuras, el primero saliendo en el 96. Se trata de un juego de chicas de instituto que buscan verificar varias leyes urbanas. El jugador controla a la protagonista como en un juego de scroll lateral. Vale. Cosas débiles como los viejos no me interesan. Además, no sé qué generación perdonéis un juego tan viejo. ¡Hasta! Con esa cara no sé si creerte. Pero los juegos de aventuras son aburridos y muy pesados, ¿no? No menos preciso, los juegos de aventuras. Además, hay muchas razones por las que valen la pena hacerlos. ¡Todo por ejemplo, un nuevo presupuesto limitado! ¡Gracias! A mí me ha encantado esa saga. No sé por qué, pero creo que le has echado a perder por completo. ¿Qué ha dicho? Tú no deberías estar derramando lágrimas desde la altitud. ¡Les he devuelto la vida a una sagada andorada! ¿De qué sirve? Lo que quiero decir es que nos estás diciendo que lo juguemos para disfrutarlo, ¿no? ¡Feliz! Muy pescilla, Hina. ¿Y así? ¡Esto! ¡Esto es la siguiente consola de los demás! ¡Esto es la necesidad que los demás! ¡Esto es la necesidad que los demás que los derrotan a los demás! ¡Esto es que, la próxima casa y el otro de los demás que vengan! ¡¿Esto es que?! En realidad es que falta una pieza, un tema muy común en las pelis de misterio, como una conexión oculta entre dos hechos. Si tanto te interesa, juega al juego. No lo hagas, no lo hagas caso, es una trampa. Si el juego es el incentivo no bastará con que no lo juguemos. No va a poder la gamer. No va. ¿Estás seguro de que sería buena idea no jugarlo? Recordad que conocer el incentivo significa estar preparado. Los humanos que están preparados y hay aquellos que no lo están. No hace falta que os diga quiénes son los fuertes y los débiles, ¿verdad? ¿Qué estás insinuando? Por poner un ejemplo, si alguien lo jugases con los demás, esa persona podría ir a matarte. Como un ataque preventivo de morirse. ¿De qué hablas? Sois todos enemigos, ¿lo sabéis verdad? ¿De verdad queréis darle esa ventaja a vuestro enemigo? Si seguís empeñados en eliminar el juego, haced lo que os dé la gana, pero luego no digáis que no os avisé. ¡Chainara! 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 Pero... A mi no preguntas, no tengo ni idea. Como si fuera de los juegos peligroso, no hay que tomársela de ejercer, eso está claro. Tienes razón, se va mejor a ver como progresa la situación. Pero... Y si mientras estamos esperando que alguien juega a juegos escondidas, nos será peligroso también. Quien quiera que averigua el incentivo se convertirá en el cazador y el resto seremos sus presas. Vaya forma de pensar más retorcida. ¿Qué ha dicho? Pero tiene razón. Si vosotros preferís morir adelante, para ganar este juego hay que estar dispuesto a matar. Yo no pienso acabar... No pienso acabar como tu amigo Hanamura. Y se marchó. Y se marchó... Y a su barco le llamó... Libertad. ¿Tú también? ¿Pero qué dices? ¿De verdad tienes tantas ganas de matar a alguien? No sé, pero ¿cómo vamos a poder progresarnos si ni siquiera se va a incentivar al asesino? Puede que eso sea cierto, pero... No importa. ¿Eh? Con incentivo sin a él no importa. No voy a dejar que muera alguien más. Nunca más dejaré que maten a otra persona. ¡No me lo罰é! ¡Eh! ¡De acuerdo! ¡Que esperamos que un desastre! ¡Namino! ¡Namino! ¡Bien! ¡Eso es la hora, será mejor que lo dejamos por hoy! Intentaré dar un par de vueltas esta noche Es que será lo correcto De todas formas no pienso matarla a nadie nunca Ni yo sería capaz La mejor es que nos retiremos para hoy Nos vamos mañana Eso sí que no me lo esperaba Que ella dijera eso Nunca más dejaré que maten a otra persona Estaré llevando hasta su manera pero No puedo ni empezar a entenderla Por eso quiero hablar con ella No, no solo porque no la entienda Lo quiero decir Incentivo para matar a alguien De verdad está bien que nos crucemos de brazos O será mejor ser conscientes del posible peligro E intentar evitarlo Una pregunta como es esta más allá de mis capacidades En un mundo tan resorcido como este No hay forma de saber que decisión es la correcta No sabéis lo duro que es el éxito Me corro en los celos cuando veo a esos dos daddies Que no tienen donde caerse muertos El mayor frágulo es intentar superar retos nuevos Sin duda a tus éxitos pasados Siempre me impiden alcanzar mi máximo potencial Envido a la gente que no tiene nada A la gente sin sueños Sí, 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 sí que son felices Piénsalo poder hacer lo que les dé la gana Sin preocuparse por si les sale bien o no ¡Qué duro estar el éxito! Debería ir al restaurante No tenemos monotonía ya, ¿eh? Restaurante Ya te has tropezado con este hombre ¡Ah, no! ¿Qué haces aquí? ¿Kuzurio eres tú? ¡Ah, suerte la mía! Tendré que verse calentón de buena mañana Que te quede claro No tengo ganas de hablar contigo Ahora mismo estoy de mal humor No ibas al restaurante, ¿no? ¿A dónde empezabas ir? ¡Que no quiero hablar contigo! Solo volví a mi camaña ¡Déjame en paz! ¿Dices que volví a...? ¿De dónde has estado? ¡Te voy a decir que no quiero hablar contigo! ¿Has jugado a ese juego? ¿Qué es eso que llevas en la mano? Y es el sombra que tiene dentro ¡Déjame! ¡Que no explico! ¿Quién te crees que eres? ¿Y qué derecho tienes a interrogarme así? No estoy interrobandote Solo quiero... ¿Qué pasa? ¿Es que no te gusta que hayas tu lado Pero en cuenta sin consultaroslo? ¿Y qué si lo he hecho? ¿Pensáis dejarme atado en un rincón Como habéis hecho como a Eda? En serio, no pretendía... ¡Que no me digas la palabra! Si lo haces te juro que te mataré, joder Vale Me voy Hombre, ¿qué pasa, Gundam? Esto también es la idea de la ley El viento está en calma Espero que no sea un mal presagio Vale, no me... ¡Wow! Creo que es la primera vez que dices tan poca cosa ¡Ay, pero si Peco está allí! ¡Hola, Peco! He visto a Cucerio Pero ahí parece que tampoco tiene intención de desayunar con nosotros Quiero estar un rato sola para pensar Voy a dar una vuelta ¿Va a venir alguien a desayunar? Pues nada ¿Tendremos que ir a desayunar? ¿No? Supongo Venga, vamos Si nos dan otra hora de esto... ¿En serio? Justo a tiempo Estaba esperando a ver si aprecie alguien por aquí a estas horas Esperando para Estaba pensando en ir a llevar esto ¿Qué es desayuno? ¿Para coma Eda? Bueno, ya sabes Si le dejamos a todo sin más Acabará muriéndose de hambre Me pregunto cuánto tiempo pretenden seguir así Bueno, está claro que no podemos detenerlo A todo para siempre Sí, yo pensaba ahora mismo Pero quizá... Eh, pensaba lo mismo Pero quizá sea mejor dejado atarlo para siempre A ver De hecho antes he ido a hacerle una visita Le he llevado al desayuno Y entonces mira lo que me ha dicho De verdad, es que me saca el guicio Me ha dicho que no le gusta el arroz Que preferiría una tostada Es que no entiende la situación Bueno, pues por eso estás de un lado para otro Siento que tengas que tomarte tantas molestias ¿Verdad? Aunque lo sientes, eh ¿Me quieres llevar esto con Eda por mí? ¡Mmm! Yo toda la mañana yendo y viniendo Y me he cansado de ser sufrir dieta Además, acabo de acordarme De que tengo otros asuntos De los que ocuparme ¿Cómo qué? Así que gracias Lo dejo en tus manos Gracias ¡Lo quería! Podríamos haber ido los dos Sabes Pero bueno ¡Ay! ¡Qué sueño me está andando más tonto! ¿Qué tenías que hacer? ¿Quedarte parada ahí? Es que Es que ¡Ay! ¡Qué gofatón tienes! Sauda, quita del medio Tío, es tan raro en mí que me quede dormido ¿Y esa me deja? ¿Vas a ir a comer a algún sitio con mejores vistas? ¡Uy, uy! ¡No me digas! ¡Oy, curra! ¿Estás planeando irte a The Big Team con la señorita? ¿Tienes un problema? Pero Ni siquiera es la hora de comer Le estoy llevando el desayunado como a Eda ¡Ya! ¡Ah! No me toque que te haya tocado a ti Si tanto lo lamentas ¿Quieres ir tú? Bueno, sería incómodo ¡Adiós! Mira que me gusta Sauda Pero es que ¡Aaah! ¡Vale! ¡Monomi, por favor! ¡Que no estoy yo para sustos ahora! ¡No puede entrar nadie! ¿Qué hace como a Eda? ¡Eh! ¿Qué hace como a Eda dentro? ¡Ah! ¡Susamente se enteró, Gireta! ¡No! Es que Nida y Sauda me dijeron ¡Marami! ¡Eres la única que podemos confiar! Y Si es verdad que con Maeda Tiene que pensar en lo que ha hecho He venido a traer la He venido a traer la comida ¿Vale? Y si dejamos morirse de hambre Sería un asesinato, ¿no? ¡Ni! ¡Morirse! ¡Ay, ay! ¿Puedo traer? ¡Ay! ¡Sí! ¡Pero asegúrate de que me estica bien! No me voy a asegurar de que me estica bien Por mí como si se ahoga, ¿vale? Por mucho que me guste Ahora ha sido raro Venga Tranquilo A ti no te va a hacer nada No te preocupes ¿Hinata-kun? Dios ¿Por qué me gustó por mí como yo ¿Verdad que me llevaste a la comida? Ah ¡Ah! ¡Es muy feliz! Yo no puedo dar a mi amigo Así que no puedo dar a mi amigo Pero Estaba igual que siempre A pesar de su sonrisa Sus palabras parecían llevar consigo cierto pesar Como si cada vez que hablara sus palabras Se llegaran Eh Y Varan cargadas un negro veneno Escureciendo el ambiente Una metáfora Pero una Bastante apta para ese momento ¿Por qué me acojonas? ¿Por qué me acojonas? ¿Por qué me acojonas? ¿Por qué me acojonas? Es una sensación muy compleja. Yo soy... Pregunta... Siempre he tenido mi personaje en los ojos verdes porque a principios tenía marrones. ¿No? Es que me he rayado ahora mucho. Es que me he rayado ahora mucho. Te está diciendo que se ha ido a por el juego. No, pero... Yo soy un poco de gracia. No me voy a llegar a llegar a los ojos verdes. No me voy a llegar a los ojos verdes. No me voy a llegar a los ojos verdes. No me voy a llegar a los ojos verdes. No me voy a llegar a los ojos verdes. ¿Tienes eso que Monokuma te dejó? ¿No? No... Eso es... Es que... Es que nosotros... Nosotros mismos. Nosotros mismos. Suena casi irrazonable. Sí, yo sé que tu problema es la solución. No haces más que proponérselos. Pero... ¡Oh, justo, Hinata-kun! ¡Ay! Hinata... Dios. Dios, 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 Dios... ¡Mierda! No puedo dejar de darle vueltas a lo que me ha dicho. ¿De verdad hago bien no jugar? ¿Puedes jugarlo? ¡¿Puedes jugarlo?! ¡¿Puedes jugarlo?! ¿Qué decir? ¡Kuzury lo ha jugado! ¿Puedes jugar? Mientras no matas a nadie Por lo que salga en el juego Bueno Voy a hablar con Nanami ¿Dónde está? Bueno Muy bien Serpimi Voy a por regalos Y voy a por Nanami Vale Vale, a ver Ahora aquí está Peco Estaría aquí dentro Que es la muchacha Y aquí estás Hola Nunca había visto una máquina recreativa De Monokuma Habrá programado también el disco duro ¿Qué hago? ¿Sago algo? Claro Claro, vamos a tomarnos un descanso Nanami y yo Pasamos el rato relajándonos Somos más amigos ¿Te gustaría darle algo? Claro, un guante gamer Le voy a dar Toma ¿Cómo sabías que quería hacerme con esto? Estoy la verdad sorprendida No me esperaba que tuvieras una habilidad secreta tan alucinante Gracias Me os alegra el día Se ha dormido Oye, si tanto sueño tienes ¿Por qué no vuelves a tu habitación y descanses un rato? No Ya que te has molestado en venir a verme Hablemos un poco Si te has prometido tan pronto No vas a llegar nunca al rey hechicero Solo te vas a ir el mensaje de Sola de la bestima Que tu viaje acaba aquí Están medio dormidas, supongo Ah, no me puedo creer que no hayas pillado la referencia de Shadowgate Oye, si no tienes nada que hacer Te apetece un paseo A lo mejor andando te espadilas Ah, te lo he dicho yo, vale Pues me gustaría ir a un sitio divertido Al super ¿Te apetece ver que en el super? Me encanta ir arramplando zombies en monotopatín Y en silla de ruedas Aunque he de decir que las motosierras son de lo mejorcito Suena bien, vale No he tenido ni jota, pero vale Nanami y yo fuimos andando hasta el supermercado Miramos por los pasillos sin llegar a comprar nada Por lo enorme que es el sitio Hay una cantidad de productos increíbles Aornos de navidad Bambú para el Tanabata Hay tanta variedad que hasta da miedo ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Mira que monos estos dulces Ah, son galletas de arroz para el Hanamatsuri Madre mía, es que tienen de todo Ah, son galletas de arroz Sí, se comen durante el Hanamatsuri ¿Recuerdas? ¿Qué es eso? El día de la niña Se celebra acá el 3 de marzo Eres una chica, ¿no lo celebrabais? Mierda Ya he tenido que meter la pata Perdona Olvida lo que acabo de decir No, no te preocupes Antes tenía familia Mi padre ¿Tenías? Entonces tu madre No, no, no No preguntes No preguntes Oye, ¿y de qué va exactamente? Es un festival de muñecas Se colocan en orden concreto Para rezar por la salud Y el éxito de la niña en la casa Y también se comen Galletas de arroz Y mochis de distintos colores Qué guay Sabes un montón ¿Qué va? A ver, no lo digo Que lo deba saber todo el mundo Pero que ella no sepa Lo que es el día de la niña Que tendrá de sus espaldas Me lo pasa bien saliendo por ahí Además Me enseñas cosas a mar de interesantes Oye, hay que quedar otra vez, ¿vale? ¿Vale? Sí ¿Vale? Qué mona es, por favor Lleve de vuelta la habitación Porque si no se habría quedado dormida En cualquier parte Y porque te apetecía hacerlo, hombre Que yo lo sé Y tienes más tiempo libre, ¿verdad? Sí, aún es de día Aún es de día Pa, pa, pa Veamos ¿Con quién quiero hablar yo? O sea, las fichas Las fichas Tengo dos con el hombre loco Porque tengo dos contigo Tres con esta mujer ¿Me voy a hablar con la niña loca? No, voy a hablar con la enfermera Voy a intentar hablar con la enfermera un poco Vale, estás en el puente Pues voy a buscarte Y así ando Vale, estás aquí Voy a dar toda la vuelta y vuelvo A ver Bueno Vamos a hablar tú y yo A ver, te hace mucho comer algo dulce No sé por qué Venga Se pondrá a llorar, pero Querías acompañarme Pero tenemos que tener cuidado Con las calorías Yo te voy a dar las patatas Está tranquila Pasa el rato en la cafetería Comiendo puestos con su Mickey Parece que somos un poco más amigos ¿Te gustaría darle algo? Claro Pues Te voy a dar algo De enfermero No sé si darte el El termómetro Las vendas Te voy a dar las vendas Qué cojones Que las veo siempre que paso por ahí Digo Vendas Tío, y las vendas Toma Vendas nuevas Lo siento por hacerte pensar en mí Que no Pero me hace muy feliz A pesar de haber quedado A pasar el rato con ella Sumi que está muy rara Y no para de evitarme con la mirada Siento que Como si lo hubiese ofendido Aunque no sé No sé qué he hecho ¿Qué? Que no pasa nada Dime ¿Qué pasa? Pensaba Parecía que estabas de mal humor Esa es mi cara Me he tirado la pata Que no Tranquil ¿Te gustaría? ¿Hola? Que me quitase ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Por qué? Te repugnaría a verme desnuda ¿Verdad? Y si te doy dinero ¿Qué le pasa en la cabeza? ¿Qué le pasa? No hay manera Si me pongo nerviosa Consigo empeorar la situación Vale, cálmate Sumiki Solo quiero que hablemos Como personas Hablar Hoy hace un día precioso Claro Lo siento ¿Quieres que me des O que me dejes La ropa ¿Dónde está? ¿En serio? No Esto se empieza a ser preocupante Tengo que encontrar algo Que le pudiera gustarle Hablar Habla 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 ¿Qué chicos te gustan? ¡Ginata! No No te enfades Vale Habla Habla de las vendas Yo que sé ¿Qué tipo de vendas te gustan? Hay muchos tipos de vendas A día de hoy Lo cual es muy útil Porque los hay impermeables Acerentes Pero mi favorito sería Los no elásticos No prenden demasiado Pero bloquean las heridas De forma muy firme Vale Malos Yo te he dejado llevar No, no, no He preguntado yo Me ha ayudado a conocerte No pasa nada ¿Verdad? Sí Ehhh Claro No pasa nada Hablaremos otra vez Si tengo cosas para ti Así que tranquila No se me da bien hablar con ella Vale Por el momento voy a mi cabaña Y es de noche Y lo vamos a dejar aquí Pero obviamente Quiero que Como cualquier otra noche Me iría a dormir Pero no puedo dejar de pensar En ese videojuego De las narices No es que crea que Comaida Tiene razón Pero no creo que sea Buena idea dejarlo así sin más El Toilets Syndrome Caso de asesinato Debería probarlo un poco Dios Es que lo quiero probar Pero tengo que dejar el video Ya Porque si no se va a hacer eterno Vale Porque será seguramente De una hora Como lo estoy haciendo últimamente Así que bueno Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Vamos a mirar primero Una vez Pasa ser pimi No se haya hecho pipí O cacota o algo así No Bueno si Que ya te has hecho una caca Ya está Vale Bueno pues chicos Eso Lo vamos a dejar aquí Vale En el siguiente episodio Probaremos ese juego Que será el juego Que aliciente Nos harán Para matar a alguien Seguramente muera alguien Esa misma noche Es que estoy segura O la siguiente O sea El siguiente día o noche Es que vamos Fijo Porque ahora van a empezar Los asesinatos En plan Más pa 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 Y ya hemos tenido Tiempo libre dos veces Así que ahora toca asesinato Es lo que hay Pero bueno Espero que os guste mucho el video Que le deis muchos likes Que os suscribáis Si no estáis suscritos Que me comentéis algo Y bueno Nos vemos en el siguiente video También os dejo por aquí Mis redes sociales Por si me queréis seguir Y ya sin más me despido Un besazo Y nos vemos en el siguiente video Chao Chicos No sé lo que es esto Pero me acabo de salir ¿Qué es esto? Fácil 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 Refácil No Fácil Refácil Marcharme las manos En serio ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo golpeo? ¿Cómo se pega? Ah, sí ¿Y qué tengo que hacer? ¿Huír? Vale Ah, vale 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 Sí, sí, sí Vale Vale Ahora lo he pillado Joder Quiero el rosa Ah, que el rosa me ataque ¡Hijo puta! Ah, que está hasta aquí ¡Qué estoy haciendo! ¡Ja, ja, ja! Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Que no quiero más oleadas Bueno, ya habéis visto el juego Es que os lo quería enseñar porque digo No sé qué es esto, vale Es que he dicho, qué narices es esto ¿Ves? Me ha salido aquí de dicho Vale, pues nada Lo he dicho en el siguiente vídeo Nos vemos un besadón y nos vemos pronto Chao Chau